Hola mi gente, ¿cómo les va? 7 de la mañana, nos estamos alistando para salir a hacer una pequeña ruta aquí por la calera. Es una ruta dominguera, son más o menos 16 kilómetros, tiempo estimado unas 2 horas, pero es una ruta pues como por caminos secundarios y veredales. Entonces es probable que encontremos destapadito, piedritas, trochita, y más si ustedes la podrán ver como está el clima que se ve un poco nubado. Entonces es posible que hasta nos llueva. Antes de salir, lo primero que vamos a hacer es quitar el top case. Mucha gente dice que no es bueno hacer rutas en destapado con top case, porque se puede romper la parrilla, porque vibra mucho, porque desestabiliza la moto, porque van a tener 20 mil razones. Entonces la idea es pues hacer caso a la experiencia y vamos a quitar el top case para empezar nuestra ruta. Para quitar esto es muy sencillo, para los que no saben, simplemente abrimos la de esta, aquí adentro en la mitad tiene un tornillo, soltamos el tornillo, empujamos hacia adelante y se fue. En medio de un tornillo, entonces lo que hacemos es soltar el tornillo. Cuando lo hemos empujado ya hacia adelante, entonces simplemente es levantarlo. Y listo. Aquí es donde encaja el seguro, por eso hay que moverlo hacia adelante, ¿sí? Hacia atrás tiene esa altura, hacia adelante suelta. Listo, fácilmente. ¿Esto está mejor? ¿Esto está una chamba? No, no, está acá abajo de la moto. ¿Por qué? Porque el barro está muy paile y se va uno de lado. ¿Se va de lado? Sí, sí. ¿Y por qué no la sacas hasta allá y la mete de frente así? Porque el árbol le pega. El árbol no deja este. El árbol no lo deja. Este, este, este. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no! No. 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 Gracias.